Música La cumbia ya comenzó, la rodeo está flojando El sabor ya se desató, mi privada está bailando El sonido del acordeón, que en el aire está flojando Se derrite mi corazón, el sabor Con la cumbia mi corazón se acelera y se agiganta Y bailando me siento yo, más fregón que el mismo Batman Me siento fregón, bailando el cumbión, con banda rodeo que toca perrón Soy Paco Cumbia, el topicalón, gracias a usted por la invitación Cumbia, cumbia Paco Cumbia Rodeo, rodeo Maxi Me siento fregón, bailando el cumbión, con banda rodeo que toca perrón La cumbia ya comenzó, la rodeo está flojando El sabor ya se desató, mi privada está bailando El sonido del acordeón, que en el aire está flojando Se derrite mi corazón, el sabor Con la cumbia mi corazón, se acelera y se agiganta Y bailando me siento yo, más fregón que el mismo Batman En la ciudad de México, Nueva York y toda Sudamérica Nos vemos Batman Pa' con cumbia Quiero disfrutar, de la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito, irme de andro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual Probé tus besos sin descansar, toco tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila Yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Si, por fin Tranquila Yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Si, por fin Tu me miras y yo te miro Lo puedo sentir Sé que tú quieres volver conmigo Pero ya lo decidí Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca ¡Paco, copia! ¡Esa no! Quiero disfrutar De la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta Ser solterito Y me vea antro hasta ponerme bien loquito Si, tú me hacías vibrar Me dominabas con tu tiempo sensual Probe tus besos sin descansar Toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, yo no quiero saber más de ti Me lastimaste, me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, 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 yo no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Si, por fin, tranquila Yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Si, por fin Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Sé que tú quieres volver conmigo Pero ya lo decidí No creo en tus mentiras